El presidente del Partido Popular de Castilla-La Mancha, Paco Núñez, ha pedido a los castellano-manchegos que piensen en lo que Castilla-La Mancha merece y actuar en consecuencia en un año en el que dice que se puede dar el cambio político, algo que afirma que está en manos del conjunto de los vecinos de la región. Es un año de cambio, sin lugar a dudas. Es un año donde se puede dar un cambio, sin lugar a dudas. Y por eso yo en este año 23, en el año del cambio, yo le digo a los castellano-manchegos, pensemos lo que tenemos. Pensemos cómo estamos y pensemos en lo que nos merecemos. Y después, actuemos en consecuencia. Porque es un año donde se puede dar el cambio político y donde Castilla-La Mancha puede ser lo que quiera ser. Y eso está en manos del conjunto de nuestros vecinos. Así lo ha señalado Núñez en rueda de prensa en Almanza, donde ha anunciado que la propuesta para encabezar la candidatura del Partido Popular a la alcaldía será la del actual alcalde de la ciudad, Javier Sánchez Rosselló. La propuesta unánime del Partido Popular de Almanza, la propuesta respaldada por el Partido Popular Provincial y, por supuesto, la propuesta respaldada por el Partido Popular de Castilla-La Mancha para encabezar la candidatura a la alcaldía de Almanza, no puede ser otra que la del actual alcalde, la de Javier Sánchez Rosselló. Miren, yo conozco bien al alcalde de la ciudad, conozco bien a Javier Sánchez Rosselló. Don Mano fue mi teniente alcalde durante todo el tiempo que yo tuve el honor de ser alcalde de la ciudad de Almanza. Conozco muy bocas personas tan preparadas, tan capacitadas, tan rigurosas y honradas en la gestión y con tanta humildad a la par que dedicación y empatía como la que tiene Javier Sánchez Rosselló. Núñez pide a los castellanmanchegos que analicen la fiscalidad de Castilla-La Mancha comparándola con los impuestos que se pagan en otras comunidades autónomas, así como analizar cómo está la sanidad, la educación, el nivel de protección social de los colectivos sociosanitarios, el apoyo a los autónomos, a los agricultores o a los ganaderos, y si hay más agua para el campo o es solo propaganda para después decidir. Núñez ha asegurado que en este año electoral a nivel autonómico local los ciudadanos van a reflexionar estos meses, por ello ha lanzado la pregunta de quién queremos que nos gobierne. En este sentido ha destacado que este es el modelo que propone el Partido Popular para el conjunto de Castilla-La Mancha y que lo llevan a cabo alcaldes populares que dicen que son buenas personas, inteligentes, preparadas y capacitadas que han demostrado con hechos que las cosas se pueden hacer bien. El modelo que proponemos a toda Castilla-La Mancha, a los 919 municipios, a la Junta de Comunidades, es el modelo de alcaldes como Javi. El modelo de buenas personas, inteligentes, preparadas y capacitadas que han demostrado con hechos que las cosas se pueden hacer bien.